La parte de la prevención del delito corresponde a las autoridades municipales y también estatales, Policía Estatal Preventiva. Es una labor constante que hay que realizar y que no se puede descuidar, sobre todo en estas fechas, ya lo hemos comentado, cómo los ayuntamientos están trabajando en esto de reforzar y de mejorar la coordinación en estos operativos. Está con nosotros aquí en el estudio el coronel Mauricio García, él es el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán. Señor secretario, gracias por estar acá, muy buenos días. Al contrario, Víctor, gracias por invitarnos, sobre todo para hacerle del conocimiento a la población las actividades intensas que está haciendo la secretaría bajo mi cargo, pero que también estamos evidentemente coordinados con los otros dos órdenes de gobierno, en este caso el Ejército, Guardia Nacional y con la entidad de seguridad del Estado de Sinaloa. Eso es. Bien, pues sí, lo hemos invitado precisamente para hablar, ya aquí en lo más en corto y que le diga a usted a la audiencia cómo se está trabajando. Claro, yo entiendo que hay operativos que no se pueden revelar en su totalidad, porque es parte de la estrategia de prevención, pero se han presentado hechos que normalmente ocurren en estas fechas porque hay movimiento de circulante y dinero circulando y muchas veces pues no nos percatamos de que hay gente al acecho, los delincuentes se aprovechan estas fechas, incrementan los asaltos, los robos, las estafas, las extorsiones. Entonces, en primera instancia quisiera preguntarle a usted como secretario de Seguridad Pública, coronel, ¿qué recomienda a la población en estos días? Vemos ya mucha gente en las plazas comerciales, con las compras de Navidad, hay dinero y los delincuentes pues también quieren su aguinaldo, ¿no? ¿Qué hacer en estos casos para prevenir un asalto, un robo? ¿Y qué recomienda también a los comerciantes, a los establecimientos empresariales? Claro, primeramente no hacer uso de grandes cantidades en efectivo. Los elementos bajo mis órdenes tienen la instrucción de que si la gente lo solicita, ahí hay algunos elementos próximos a instituciones bancarias, de hacer el acompañamiento, ¿verdad?, para que se puedan acercar a los elementos. Que siempre vayamos atentos, vigilantes, los vehículos en los cuales nos vamos a trasladar para hacer retiros o depósitos bancarios, que se estacionen lo más cercano a las áreas donde se encuentran los bancos, que también evidentemente alertas de toda persona sospechosa, que lo reporten al 911, que es un número que ya lo tenemos, un protocolo previamente ya de muchos años con toda la experiencia y que responde bastante bien, sobre todo generando disminuir los tiempos de respuesta. Eso es lo que tenemos. Tenemos, ya estamos bastante ocupados en este tema para reforzar la seguridad. Ya iniciamos desde principios de mes con diferentes actividades, Víctor. Eso es. ¿Qué hay que hacer para no descuidar la vigilancia en las áreas donde normalmente está seguridad pública? Porque ahora le están pidiendo que estén más atentos a los bancos, a las frases comerciales, donde ocurren con más frecuencia estos asaltos en estas fechas. Porque no hay, entiendo, personal ni equipo suficiente, ¿no? Sí, nosotros tenemos ahorita la dinámica de ser más con menos. Con el personal con el que contamos, para empezar a comentarte, que en esta época de bastante actividad, tanto social como económica, suspendemos los vacaciones de los elementos. Los elementos están comprometidos, ya estamos en el despliegue ya al 100% con los elementos, ya no están haciendo uso de vacaciones en este periodo dicembrino. Y reforzamos, precisamente, con varias actividades operativas, todo el sistema de seguridad aquí, tanto en la capital como en las sindicaturas, con operativos ya que la gente los identifica. El Guadalupe, el día de la Villita, la seguridad que se reforzó en el primer cuadro, la seguridad que se da a bancos y comercios, el operativo del día 24 del 31, y para finalizar, el de Día de Reyes. Eso es. ¿Y este operativo se va hasta todo, hasta el 6 de enero? Hasta la culminación de la madrugada, del día 7 de enero. El 7 de enero. Y también comentarte, pues, que también tránsito, que también depende, evidentemente, de la dirección de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, también tiene sus actividades con el reforzamiento para evitar que cuando la gente concurra a comercios, pues, no haya un congestionamiento en las vialidades. Y también el tema de alcoholímetro, al inicio de mi gestión, se echó a andar también la campaña Bájale, también volteamos a ver en el tema de que también tenemos incidentes viales con un número importante de muertes y lesionados. Y esta campaña, pues, tiene la finalidad de concienzar, de concientizar a la ciudadanía para el uso adecuado, tanto de el respeto, vaya, en esa pirámide que tenemos de colocar al peatón por encima de la pirámide, que se respete también a los ciclistas, a los motociclistas, que se respete las leyes de vialidad, pues, para hacer una mejor convivencia, pero sobre todo que estamos buscando que la gente pueda salir a hacer sus actividades económicas y convivir con civilidad, con seguridad, que todo mundo regrese a sus domicilios y que tengan una sana convivencia familiar. Eso quisiéramos todos. Ahora, se consume más alcohol en estas fechas, lo sabemos, y hay más conductores en estado de alcohólico, desgraciadamente. ¿Van a incrementar los alcoholímetros? ¿Y qué instrucciones tiene el personal de seguridad pública en estos puntos de revisión? En efecto, vamos a tener el incremento en estos puntos que se mantienen, digamos que, en secreto y se cambian durante el transcurso de la noche en diferentes puntos estratégicos para nosotros de la zona urbana aquí en Culiacán. La finalidad no es generar la molestia, Víctor. La verdad es que los elementos de tránsito están comprometidos, tienen la instrucción de generar la menos molestia que se pueda a la ciudadanía y lo que estamos buscando también es aquí la disuasión de estos accidentes que por un uso, un consumo poco responsable de alcohol, pues se incrementan también los accidentes y terminan a veces con lamentables hechos fatales, pues tanto familiares como personales, incluso la pérdida de vidas, ¿no? Sí, 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 así es y desgraciadamente pues ya comenzamos con todo esto a nivel nacional, los accidentes. Ayer preguntaba un comerciante y dije, pues voy a aprovechar la oportunidad. ¿Ustedes están dando el servicio de apoyo de seguridad para traslado de dinero para un comerciante? ¿Lo puede solicitar con ustedes o con quién tiene que solicitar apoyo? No necesariamente, o sea, ahí en el estado, en el banco, si ellos ven que puede presentarse alguna persona sospechosa y el elemento policíaco se encuentra en su recorrido, en su recorrido normal, tenemos 11 rutas estratégicas para proteger el tema de bancos y comercios, ahí se le puede acercar y denunciar y por supuesto que los elementos tienen la instrucción de garantizar, de atender esa necesidad de seguridad individual y de hacer algún acompañamiento tanto en el interior, a lo mejor permanecer ahí por algún tiempo más prolongado en la institución bancaria, cómo hacer el acompañamiento a su vehículo. Eso es, es que somos muy distraídos y el que no nada tiene, pues nada se cuida y no vemos que a veces se pueden evitar estos asaltos siendo más observadores, ¿no? Ahí en el momento se puede solicitar el apoyo, entonces. Ahí en el momento, como te vuelvo a repetir, cuando los elementos estamos en estas rutas estratégicas, ahí si observan ellos que puede ser víctima de alguna actividad ilícita, los elementos tienen la instrucción de atender esa necesidad de seguridad, Víctor. Bien, bueno, pues entonces la recomendación es tener más cuidado, ser más precavidos, observar alrededor antes de salir si van a mover dinero, si van a llevar algún dinero para hacer algún pago o van a retirar algún efectivo. Ya solamente también que sea evidentemente necesario, ¿no? Pero la recomendación, digo, la sugerencia muy respetuosamente es que utilicemos las transferencias electrónicas, que no aportemos grandes cantidades de dinero, porque sabemos que los amantes de la Génaves andan también en esta actividad, incrementan también en estas épocas su actividad y bueno, precisamente por eso estamos ocupados ya en este despliegue operativo policial para atender las necesidades de seguridad de la población. Así es, estamos hablando con el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, el coronel Mauricio García Rodríguez, ¿verdad? Mauricio García Rodríguez está ahí con nosotros con algunas recomendaciones. También quiero preguntarle, ¿cuál fue la participación de Seguridad Pública Municipal en el operativo que se desplegó el día de los asaltos, los dos frustrados asaltos bancarios que concluye lamentablemente con la muerte de una persona? Sí, nosotros también cuando nos reportaron al 911, se hizo una movilización intensa por parte de nuestros elementos, también se coordinó con la policía estatal y complementamos ahí la seguridad. Literalmente llegamos al mismo tiempo, ¿verdad? Se coadyuvó y afortunadamente, bueno, se tuvo el resultado de aprender a los presuntos responsables y que ya como todos sabemos, las autoridades competentes se están haciendo responsables para deslindar la responsabilidad de ahí y hacer la aclaración de la indagatoria correspondiente. Pero sí, esto también se tuvo afortunadamente una respuesta inmediata debido ya al despliegue que se cuenta en la ciudad con los elementos de la Policía Municipal en coordinación, como te vuelvo a repetir, con la policía estatal. Eso es. ¿Van a tener patrullas en las sucursales bancarias o van a mantener un operativo móvil? Sí, tenemos un operativo ya móvil con vehículos radiopatrullas, pero de manera especial para esta actividad dicembrina se designaron a 30 elementos del escuadrón motorizado con rutas en específico ya estratégicas en donde se tienen ubicados bancos y comercios en donde la gente acostumbra acudir con mayor regulidad en estas temporadas para hacer sus compras y, como te vuelvo a repetir, se reforzó la seguridad en ese sentido con 30 elementos del escuadrón motorizado del municipio. ¿Van a vigilar plazas comerciales también? Exacto. También ya tenemos garantizado ahí un despliegue importante en los centros comerciales en donde te comento que acude la gente. Y en el primer cuadro ya también se echó a andar desde el mes de octubre el programa que ha estado funcionando bastante bien, el programa que lo denominamos como Comerciante Amigo, Policía Amigo y Red Segura, en el cual incluso pues hemos tenido una disminución en la incidencia delictiva del más del 60% de eso. Secretario, y finalmente le pregunto, el incidente en un antro donde balearon a una persona en Culiacán, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Pues la información con la que tengo, que me hicieron del conocimiento inmediatamente los elementos bajo mi mando que participaron, que acudieron ahí al evento, que estaban obviamente conviviendo, evidentemente por el consumo de alcohol, sabemos que a veces se desborda ahí la forma de indebida de conducta, se entraron en una riña verbal, una persona del sexo masculino le disparó a otro caballero, en el rostro y en el brazo izquierdo, llegaron las autoridades, se dieron a la fuga, hubo una intensa búsqueda de los elementos, trasladaron al herido a una instalación, a un osocome para su atención médica y bueno, está herido la persona todavía hasta el momento, en calidad de, no se puede ir, no han proporcionado ningunos datos, pues recibió un disparo en el rostro. ¿Esto ocurrió en el interior? Esto se dio en el interior de este giro. Sí. Y bueno, ahí, como te vuelvo a comentar, asistió elementos municipales y elementos de la policía estatal. Y finalmente, bueno, a propósito de esos asuntos donde hay armas, estos puntos de revisión del colímetro, ¿también se están revisando personas armadas? Sí, por supuesto. ¿Unidades? ¿Se están revisando unidades sospechosas o cómo? Se está revisando tanto gente que pueda portar algún arma de uso, de cualquier tipo de arma, pero sobre todo también el tema del alcohol, ¿no? Aquí comentarte, pues, precisamente es lo que vuelvo a repetir, lo que no queremos causarle molestia a la gente, queremos garantizarle más que nada que todos puedan regresar a sus domicilios sanos y salvos, que estas fiestas puedan transcurran, ¿verdad? De manera tranquila y sobre todo con seguridad. Eso es bien. Entonces, finalmente, ¿cuántos puntos de revisión del colímetro van a instalar? Vamos a tener instalados cinco puntos, pero con esa dinámica, estamos moviendo para que, precisamente, la sorpresa. Te vuelvo a repetir, lo que queremos es que la gente no se confíe, que confíen sobre todo también en los elementos de tránsito, pero la finalidad es buscar que no se presenten incidentes lamentables. Muy bien, pues yo le agradezco mucho esa entrevista. Al contrario, Víctor, agradecemos el espacio. Gracias, muy buenos días. Es Mauricio García, Coronel Mauricio García, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán. Vamos a una...